evidencia una pertenencia a una determinada pauta de cun con las comillas yo creo que no es algo y el chaleco que de alguna manera evidencia una pertenencia a una determinada perdona, perdona, a un segundo, amen, a uno se termina el chaval con pendiente y la colecta los hombres buenos no necesitan las oraciones de los malditos con las comillas yo creo que no es algo esta es la guerra entre las putas la simboliza y la simboliza la guerra entre las batallas entre la ** Más de la policía, con la policía Y la vida, con la vida, con la vida Sánchez, que aceptar y te activar Y la vida, con la vida Y esto no va a salir de este Y esto no va a salir de este Más de la policía, con la vida, con la vida ¡Suscríbete al canal!